Hola hermanitos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sarai y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno hermanitos, el día de hoy les traigo estos serumos, son como regalitos, como recuerditos o se podrá decir como detallitos reciclados para el día de la madre. Estos son regalitos para el día de la madre, súper económicos, fáciles de hacer, reciclados, les digo, o sea, todo lo tienen en su casa. Bueno, lo único que sí compré fue el papel china y el papel... el papel lixie, no sé cómo se llama. Y estos son de vueltita de regalo y pues bueno hermanitos, ya este, todos los materiales ustedes los encuentran en su casa. Y también agarré unos discos, son como unos discitos. Les voy a ir diciendo los materiales porque esta vez no puse materiales, no puse nada, entonces les voy a ir diciendo que necesitan de materiales. Y pues bueno, lo primero que necesitan es un disco compact como este, que ya no utilicen, que ya no agarren, que ya no sepa, que ya no toque. También necesitan papel china y también papel de color, hojas de color. Y ahí está Tabata, es que me está viendo Tabata, creo que quiero uno después, se lo vamos a dar. Ya le di a Tabata 1 y pues bueno, miren hermanitos, este es como con corazones, estos son como rosas con hojas. Entonces les digo que, ah y una bolsita de regalo para forrar los discos de la parte de abajo. Entonces pues ya es bonito, así que si quieren ver cómo hacerlo, sigan viendo este video y pues bueno hermanitos, vean este video. Gracias. Y bueno hermanitos, pues vamos a empezar con estos hermosos recuerditos o regalitos para el 10 de mayo. Y pues bueno, vamos a agarrar nuestro disco, ya lo forré yo por la parte de atrás con papel de regalo. Y también vamos a utilizar el cono de papel de baño, lo vamos a pegar con silicón caliente, tengan mucho cuidado. Recuerden que si son menores de edad, con ayuda de algún adulto, porque si no se van a quemar. Lo pegamos bien en el centro, que esté muy 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 bien pegado en el centro del disco. Ahora vamos a agarrar todos estos que son como conitos, los hice con papel china rojo y rosado. Son círculos como pueden ver, son círculos y los van haciendo como una bolsita. Pueden agarrar un lapicero y con eso lo pueden hacer. Vamos a ir poniendo silicón caliente alrededor de nuestro cono y vamos a ir poniendo, yo ahorita estoy intercalando rojo, rosado, rojo, rosado. Y así como ustedes ven, vamos a ir haciendo todo, 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 todo el cono hasta la parte de arriba. Ya ustedes deciden si lo quieren decorar con estos pedacitos de papel china, o si lo quieren decorar con diamantina, con otro color, pintarlo. También se podría hacer con cera, o sea, se puede decorar con cera, o sea, se puede decorar de muchas formas este condito. Pero ya es decisión de cada uno de ustedes, como es que lo quieren decorar, también se puede forrar por dentro y por fuera. Yo en esta ocasión no los forré porque van a ser como portalápices o lapiceros, entonces por eso no lo forré. Pero ustedes, depende de cómo lo vayan a usar, ustedes deciden si lo forran todo o no. Pero así nos vamos a ir haciendo capa por capa, línea por línea, poniendo estos, se parecen como flores, pero son como círculos hechos como en bolsita y se ven como unas flores. ¡Gracias! 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 Y bueno hermanitos, aquí vamos a pegar los corazones. Para este vamos a usar corazones. Yo agarré papel blanco, azul, morado y rojo para hacer unos corazones. Y esos los van pegando donde ustedes quieran. Yo voy poniendo uno arriba, uno abajo, ahora va otro arriba, más o menos por arriba, el morado y uno abajo, que es el color blanco. Lo siento si escuchan a mis hijos, pero es que están aquí conmigo y pues bueno, Tabata ya empieza a hablar, a balbucear mucho. Y pues bueno, así como ven, se ve hermoso, se ve como si estuvieran flotando los corazoncitos en las flores. Y pues bueno hermanitos, esta es una idea, esta es una de las ideas, esta es otra idea que parece puras rosas con pues sus hojitas de color verde. Entonces el que ustedes decidan está increíble y le va a encantar a la persona que se lo regale. Ya sea su mamá, su tía, su tío, ah no, bueno, sus tías, sus hermanas, sus mamás, sus abuelitas. Y pues bueno hermanitos, así es como quedaron estos hermosos, hermosos, hermosos detallitos para el 10 de mayo, para algún cumpleaños, para algún detalle que quieran dar a sus maestras. También porque no a los hombres, verdad, pero serían con colores como azul o amarillo o de otro color. Pero sí, así están muy bonitos, quedaron hermosos para el 10 de mayo. Y hermanitos, también hice este hermoso detalle que es como para decorar la parte de atrás de la pared. Lo hice diciendo mamá y pues poniéndole unas florecitas por ahí, también se ve hermoso para decoración. Entonces esto está muy fácil, no hice ningún video, pero las florelas hice con papel, papel china y papel, hojas de papel de colores y pues los corazones igual, este, cartulina. Y bueno hermanitos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado estos hermosos como regalitos, detallitos para el 10 de mayo, para sus mamás o para quien sea. Esto también sirve para cumpleaños. O sea, es un hermoso detallito. Adentro le pueden poner lapiceros, le pueden poner dulces, gomitas, lo que ustedes quieran. Y pues bueno hermanitos, esto ha sido el video por hoy, espero que les haya gustado, si les encantó compartir y suscribirse a mi canal que no está suscrito y denme un hermoso like, por favor. Y muchísimas gracias por verme, nos vemos en un próximo video, chao. Bye, 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 bye. Ya, me despido. Todavía no mejor.